hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco más sobre otra función del procesador taramps pro 2 con 6s en este vídeo vamos a hablar sobre una función muy simples pero que tiene una gran importancia para sus ajustes es la función fase vamos a ver todos sus detalles y ver cómo es simples de hacer sus ajustes podemos ver la función fase es muy importante en un sistema para hacernos un ajuste más fino más puntual en cada una de las vías de salida así podemos dejar la vía con un audio en la misma fase de la entrada o hacer una reversión de fase así tenemos 180 grados de fase con relación a la entrada entonces podemos hacer un sistema con una desfasaje de 180 grados esto es muy muy importante principalmente para las vías de bajos para las vías de agudos entonces para los extremos principalmente se utiliza mucho este recurso y es un recurso que se debe ser visto y también escuchado para se tener la certeza de tener una conclusión que está todo correcto ok bien amigos para usarmos los recursos de fase vamos aquí es muy sencillo vamos aquí un encoder haga clic audio menú principal audio haga clic ajustes de audio tenemos roteo de audio rotación tenemos 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 un control muy muy sencillo aquí tenemos lo tenemos lo acceso a las vías directamente por las llaves de acceso rápido así tenemos a ote 1 ote 2 ote 3 ote 4 ote 5 ote 6 directamente por las llaves y también lo ajuste es muy sencillo aquí tenemos lo ajuste alt y uno en 0 grados pero si yo quiero hacer un ajuste para que tengo una rotación de la fase para centros de grados es muy sencillo basta rotación al encoder y tenemos aquí 180 grados así lo altavoz está trabajando de forma invertida esto no hay problema esto es muy simple es muy común para todos los altavozes ok así podemos hacer lo ajuste en otro out 2 2 también en 180 en lo de 3 podemos dejar en 0 así este ajuste es muy importante sea cero ajuste y escuchar su resultado aquel que los resultados es más agradable a quien está oíndo los sistemas este es lo resultado más indicado ok en este ajuste es muy importante principalmente para uso en bajos de sonido interno cuando tenemos un sonido interno la fase de lo barro es muy importante que se tenga un audio muy bueno para se escuchar lo bajo y se probar si en cero o en 180 grados se tiene más resultado para quien está oíndo los sistemas principalmente para lo conductor de lo alto en la posición del conductor de lo alto ok y Bien amigos, ¿les gustaron las informaciones? Vimos como es sencillo hacer un ajuste de fase. Cualquier duda, cualquier sugerencia, inscribir aquí abajo y no olvides de inscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!